Me he querido mentir que no te amo Sol sin freno en la tarde que solo tu detienes Por no apagar la brasa de tus labios Sol sin freno en la tarde Sol sin freno en la tarde Sol sin freno en la tarde que solo tu detienes Sol sin freno en la tarde que solo tu detienes Sol sin freno en la tarde que solo tu detienes Sol sin freno en la tarde que solo tu detienes Sol sin freno en la tarde que solo tu detienes Gracias.